hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para youtube bueno ya saben voy a estar mucho más activo ahorita vamos para un bello municipio que ya les voy a mostrar y vamos vamos para que vivan esta experiencia hoy conmigo bueno esta casa está situada en el municipio de calarca quindío aquí guardan todos los objetos que utilizan en desfiles en papalleras en carnavales aquí no se reciben muchos recursos pero es algo muy chévere porque usted viene y se relaja y a ensayar por acaso un ratito relajado que ya unos minuticos vamos a arrancar y les estaré mostrando más sobre esto es muy bacano yo pertenezco a este grupo de música hace muchos años y pero quiero que ustedes conozcan un poco más de todo lo que hacemos y bueno vamos para una presentación a cordobá hermoso municipio y con un canal de televisión que ustedes también conocen aquí que es muy regional, ahorita les muestro el video un canal de televisión y con un canal de televisión y con un canal de televisión a la derecha bajo un pedacito y a la izquierda y a la derecha bueno acabamos de llegar aquí al municipio de cordobá la verdad esto va a estar súper chévere vea como soy de bizcochote ay dios mío porque tú estás tan rico te cojo te hago raro ahorita les voy a mostrar lo que vamos a hacer así que miren nomás esta belleza de pueblito Córdoba bueno por fin llegamos a Córdoba ese es todo el pueblito miren mera lomas es un poco pequeño si es muy pequeño es muy pequeño estamos por acá en un café algo muy bonito ya les voy a mostrar miren qué belleza les voy a mostrar un poco esto es un poco detrás de cámaras miren nomás que le dice como la piendra uno aquí de bueno si uno con hambre no trabaja si uno con hambre es como el chico pero llenos tampoco bueno muchachos buen provecho espero que lo disfruten les voy a enseñar este producto que esto es como un pan esto es un pan con un cien de salchichón por dentro vamos a ver rico se ve rico así que ustedes antojen un poquitico ustedes saben que yo mantengo todo comiendo pero ahí vamos estamos aquí compartiendo con Ramón de mi tierra y el programa Cernatas al café contando un poco y mostrando un poco de lo que hacemos de la música folclórica colombiana de nuestra cultura y nuestras tradiciones aquí hay un famoso un actor se llama el kim díaz lo conocen por el capo bueno por muchas novelas entonces estaba yo mire que hermosa luna estaba yo con el parcero y yo me dije como es que llama ese actor y nosotros no sabemos como es que no le pedimos la foto pero no le decimos como de llama pero que pena entonces llegó otro compañero y miró por el celular en internet y dijo vea llama el kim díaz nos mostró la foto y él estaba detrás mí y nos voltea a mirar y qué pena uno todo huevado y todo montañero está muy bacán mucha pena de verdad así nervioso pero vamos nice bienvenidos una vez más a serenata del café un aplauso para ellos bueno esta noche espera 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 antes de que mi hermano siga hablando yo estaba al lado izquierdo simplemente no teníamos que no grabara entonces quedé mucho así que chiste pero sigamos viendo es un placer para nosotros estar acá muchas gracias por la invitación va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de bares que es para llegar a la plaza va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa de bares que es para llegar a la plaza weil a laopedia y atarraya la canoa de bares que es para llegar a la plaza y cuando gente empieza en fortuna solo en chinchorro y atarraya va subiendo la gloria de bares que es para llegar a la plaza no tenéis con la luna y atarraya com cada plaza no tenéis con tu audaz que en tu casa con la plaza solo en pata de ra ¡Uh ! Good boy ! ing uuuu bueno para el rato ya estamos grabando después de un poco una pequeña falla técnica pero eso está quedando sabroso está quedando muy bueno se tiene que verles que les digo cuando sale por telecafé gracias a dios miren como siempre yo comiendo en todos lados aquí estamos con los muchachos comiendo una huya una huya mi gente están más cansados que un berraco estuvo muy bacano estuvo mucho esto es mucho entonces les haya gustado el vídeo ya saben pueden comentar acá abajo sobre que les esperan que fuera el próximo vídeo y chao chao